No pregunte esto, busco acaso un encuentro que me iluminaría y no hallo más que fuerzas que niegan, no me esconden a las chimeneas que subo un poquito de humo a un cielo calavero, más lejano y más alto por las paredes oteres, se desfala tuve de una fruta de sangre crecida en el asfalto, ya el campo es calavera debe ser primavera, brota por mi mirada, cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna cadera de su lado paisaje, de antenas y de cámar vivo en el número siete de la bolita en el barrio de la alegría, pero siempre te lo intento no ha salido ya de una fría, en la estrella en tu cielo no ha salido ya de una fría, en la estrella en tu cielo no ha salido ya de una fría, en la estrella en tu cielo que viene, que viene de la noche, y va a ninguna parte así mis pies desciende, la fuerza de volvido yo, ojo, yo, ojo, yo, 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 yo yo, ojo, yo, yo voy a la casa Enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrado, me pago con la sombrada.